Hace casi una década, el anterior presidente Pedro Sanz anunció en prensa la construcción de un colegio en Casa de la Reina. Incluso anunció la finalización dentro de esa legislatura del colegio. Bueno, pues vendió humo. Claramente vendió humo. Hemos tenido que venir nosotros para poner en marcha la construcción del colegio de Casa de la Reina. Pues algo parecido ha pasado con el Instituto Sagasta. Señorías, en 2008, hace 15 años, se anunció la reforma. Señor Díaz, en el 2008 se anunció la reforma. Y en el 2019, como usted bien ha dicho, lo único que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno fue un abandono total del Instituto y una enorme valla en el perímetro del Instituto, justamente antes de las elecciones. Bien, pues desde entonces y con pandemia de por medio, hemos conseguido el 96,5% de la financiación de esos 22,6 millones de euros que ha supuesto la reforma del Instituto Sagasta. Y de esos casi, como digo, 23 millones, hemos conseguido una extraordinaria financiación por parte de fondos europeos y del Estado. 16 millones de euros de fondos europeos y 4 millones del Gobierno de España. Si lo dejamos a llegar en sus manos, señorías, no sé qué hubiéramos conseguido. Pero miren, ya está, hemos conseguido que el 90% del presupuesto sea financiado. Mire, donde otros prometían, anunciaban, vengan a un colegio por aquí, un instituto por allá, bueno, vendían humo, promesas, y lo peor, engañaban a la ciudadanía riojana. Hemos tenido que venir nosotros para poner en marcha todas esas obras y esos colegios, que no son por capricho, señorías, yo no me río, no son por capricho, son colegios absolutamente necesarios. Silencio, por favor. Fíjense que ni en Rincón de Soto han sido ustedes capaces de poner en marcha el colegio que era necesario o en agoncillo. Pero mire, si hay una diferencia, señor Díaz, hay una diferencia clara entre estos dos ejemplos que hemos puesto, el que usted me preguntaba, el Sagasta, y el colegio de Casa La Reina. Mire, y la diferencia es que aquel presidente, en aquel momento, no tuvo la desvergüenza y la desfachatez de grabarse un vídeo a pie de obra para ponerse una medalla que jamás le correspondió. ¡Gracias!